Al consagrarse campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen se bajó del auto y besó apasionadamente a su novia. Kelly Piquet, hija del ex piloto Nelson Piquet, tricampeón mundial, captó la atención de las cámaras. La belleza de la brasilera hizo que todos quisieran saber más y eso es peligroso. Según publica el portal Infobae, Kelly estuvo en pareja con Dani Kidad, compañero de profesión del neerlandés. Pero eso no es todo, ya que Verstappen sería el padrastro de la hija del ruso, que hasta el 2020 manejaba para Alfa Tauri. Lo curioso es que el neerlandés y el ruso entablaron una amistad, sin embargo, Verstappen lo reemplazó en Red Bull, como Piquet también lo hizo en el corazón. Esta novela fierrera seguramente continuará, pero lo que nunca le faltará será la adrenalina, ya sea por velocidad o por otro motivo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.